Sabes que yo no me rindo y estoy barriando pocos Quiero quemarte una hoguera y arrancarte el corazón Me enamoré de una lucha que usé de la inscripción Mírame al canje de Cristo, pienso perder la inscripción Que no importa tu llamada, no me beso por las olas Soy un cansador de brujas, pero primero el amor Te contaré que ya no quiero cantar brujas Quiero comerte el corazón, pero a beso Te contaré que ya no quiero cantar brujas Porque una bruja como vos me quita el sueño Ahora me sigo vuelvo, oh, porque yo te sigo, oh, no quiero ser catalón, oh, oh, oh Pero como en tu dolor, el mal está en todas partes Porque lo viste en vos Ahora no entiendo esta historia, que verás con el nido Que no importa tu llamada, no me beso por las olas Soy un cansador de brujas, pero primero el amor Te contaré que ya no quiero cantar brujas Quiero comerte el corazón, pero a beso Te contaré que ya no quiero cantar brujas Porque una bruja como vos me quita el sueño Te contaré que ya no quiero cantar brujas Quiero comerte el corazón, pero a beso Te contaré que ya no quiero cantar brujas Porque una bruja como vos me quita el sueño Oh, 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 oh Oh, oh